Hola que tal amigos de youtube, aquí estamos en Slenderman si como ven, es el Slenderman de trape, uno que descargue de pocos requisitos como ven esta chilo se me hace chilo a mi, pero vamos a ver que rollo, vamos a ver, aqui estamos, estamos viendo todo aqui vamos por aqui a la mierda, por aqui se me hace chilo, vamos por esa partida que hayan ven, aunque no hay fuerte que ve no hay nada por aqui ni por aca, vamos meternos, el tubo hay un bote, hay un baño, se violaron aqui yo creo aqui los lavamanos segun, lleno de mierda, aqui esta la cosa esa de los monitos, el cartel esa mierda, no se como te llamo pero parece de niño de Kinder, aqui hay mierda como ven, jaja, pues vamonos a la mierda, vamonos por aqui vamos por aca a ver que rollo, esta bien grande aqui concha su madre, vamos a ver, estamos observando todo el panorama de aquí no hay nada por aca, ni por aca, hay unos poca bote de mierda, otro por aca, otro por aca, por aca, pues por aca la mierda, no hay nada, 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 nada por aqui de mí o guido deBaene de diseases, primero por aca, un Mak ends, ta que ol a su madre, ah,оже, una enterprise, tercero, hay arco sulta y delante en la mierda, cada vez Seguiré subiendo gameplays, no mirenme de que juegos aquí abajo en la estación Y seguiré subiendo gameplays, así como busco uno que quieran Este lo estaré porque ya de pocos requisitos Luego voy a estar el otro, el Machine Warp Vamos a por acá, esa puerta de cerrar No mames, a la mierda